Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso llegamos tarde, pero traemos el review de los jugadores que me salieron en el pack del Gloob Selection del Manchester City Así es que, si quieres ver como funciona Halam, Foden y Ruben Díaz, que fueron los que me salieron, te invito a ver el siguiente video Hoy presentamos Nadie Puede con el Androide Halam Y pues bueno, vamos a empezar con este video, pues el cual vamos a empezar con una formación de Zambia, de la selección de Zambia Que es un 4-1-3-2, como están viendo son 4 defensas con laterales, un medio centro defensivo y un medio centro normal Un interior izquierdo con el interior derecho, un segundo delantero pegadito a lo que es el centro delantero Pues bueno, ahí están los Halam, que es un cazagoles nato, que me acaba de salir Aquí estamos, este Halam es bueno para los centros, tiene as en la manga, pero lo voy a utilizar desde el principio Tenemos a Foden, que es un creador de jugadas Este, pues, hay un debate en que cuál es mejor, si este o el otro, el Player of the Week Para mí es mejor el verdecito, el Player of the Week, ya que ese tiene remate al primer toque Y pues este solamente tiene pase al primer toque y pase a profundidad, el otro tiene el plus del remate al primer toque Y nos salió un destructor que es Rubén Díaz Este, este lo tengo, este me llega a 98 de media en mi plantilla principal, ya que se los muestro Bueno, ahí están viendo cómo Halam llega a 99, Foden, ese Foden puede llegar a 98, pero yo lo entrené a mi modo Por eso es que llega solo a 97, y bueno, aquí tenemos a Rubén Díaz, que tiene la media 98 Nada más que en la otra plantilla que vamos a ocupar, no tiene todo el nivel del estilo de juego al 99 al 100%, pero es que no sube a esa media Y ahora sí, pues, les digo, es un cazagoles, un creador de juego, y Rubén Díaz, que es un destructor Estamos a contraataque largo, y pues mi media no llega a tope, ahorita tengo que sacar a ese Kimmich porque ese 64 de estilo de juego Le está dando en la torre a todos los demás jugadores o al nivel, y pues bueno, vamos a buscar un partido A ver qué tal se desenvuelve el contraataque largo con esta formación de Zambia Solo Foden y lo que es Rubén Díaz están en buena letra, Rubén en B, y lo que es Foden en A, Halam está en C Pero vamos a ver qué tal su regularidad, le son firme, creo los Rubén y Halam, vamos a ver cómo salen Y pues bueno, todos salen disponibles, Rubéncito, vamos a ver rápido la regularidad, que nos la checamos Firme, Foden creo que es normalito, y Halam es firme Vamos a ver, a ver rapidísimo antes de empezar Normalito Foden, y Halancito es firme Vamos a ver Si ahí está firme, así que esa regularidad en Rubén Díaz y en Halam nos puede ayudar bastante Vamos a empezar este partido, a ver qué tal, Halam contra Halam Vamos a ver cuál rifa más Empezamos, Foden, acá atrás Shkelia Uy, fuera de lugar, el primero es fuera de lugar, vamos a ver, ahí lo vamos Eh, Juan Jesús del Napoli destacado, que también está en, uy, creo que me equivoqué, me equivoqué, sí, 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 me equivoqué Venga ahí, Halam Atrás Shkelia, listo Ya está el primero El primero de Halam, ahí está el androide con la 10, Halam mexicano, Halam mexicano Todavía no he probado partidos en divisiones con otra equipación, así que pues no les puedo decir si ya se la pueden quitar Yo para mejor no regarla, pues no me quito la prioridad de la selección, más bien el equipo hace la selección mexicana Que son, son como androides, no se cansan, parece que tienen 99 en todo Listo, venga, Juan Jesús Ahora el androide quiere por acceso Un dólar Cuatro escrea Cuatro escrea Bueno, está en el box del Napoli, vamos a resecar porque está en el box del Napoli Ahí está, acá Este es el player of the week A mí me salieron Schelinski y Meret en este box ¿Qué hacemos? Si se desconecta lo denunciamos Ni siquiera se salió del partido, nada más lo denuncia, ya que le hacemos Listo, ahí está su denuncia, pues vamos al siguiente Vamos a empezar este México-Brasil, a ver qué tal nos va Vamos a ver Uy, uy, uy Se viene el primero de Brasil, se viene el gato, se viene Benzema Brasileño, Benzema Brasileño Estamos, estamos Un achu, un achu si es el grandote, ¿no? Venga ahí Tren, tren Venga ahí Ojito Nacho, eh Vamos a ponerse a Nacho porque tiene doble toque Ah, qué buena ahí Qué buena ahí, obla Listo Venga ahí Venga ahí Lo que decepciona más es el hecho de que... Esto, vamos acá abajo Habrá que hacerlo mejor la próxima vez En el medio Gapó Y está Courtois, eh Se viene al frente del androide Uy, venga ahí, Don Belek Don Belek se avienta un gol de media tijera Un poquito Foden, eh Voy a meterle cuerpo Nada, nada, nada Jalan Me pinto de sacar al portero Ahí está Jalan Estamos con Jalan, ahí está Me pinto, he pensaba que sí me lo iba a sacar De hecho, cuando me sacan al portero No sé qué hacer Ya estoy aprendiendo a quitarme al portero Listo, listo, listo Uy, ya lo habíamos pintado bien, eh Lo habíamos pintado bien como el verde Cura ahí va el verde Cura a Trin Cura al Trin Ojo a Nacho, ojo a Nacho, ojo a Nacho Cancelo está en malas letras Y si es esa era de acá Y Juan, que está en buenas letras Ah, ya la teníamos Bien armada Venga, vamos, empezamos el segundo tiempo Están muy buenos los partidos de selecciones, eh Aunque no se llevan todos los jugadores de selecciones Claro, está Me agrada la temática Ojalá y se pueda hacer algún día de selecciones completas En online Para que me lleven Para que me goleen con mi 8A Con mi 8A destacado, 5 estrellas Tomori Pero Valverde Tren Es que ya no Es que si lo echaba No hubiera sido más fácil Joder Bueno, oportunidad para el contraataque en esta jugada Fue una buena salida No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final Justo cuando todo parecía estar en orden Joder, Joder, Joder Joder, Joder Hijo de su mandarina Eso es controles avanzados Eso es controles avanzados, eh Clávate, clávate, clávate y medio Clávate y medio Especialista en centro No puede ser Venga La habíamos hecho Valverde ¿Qué acabas de hacer? Vamos ahí Vamos ahí Valverde Regreso Listo Joder Sí, sí, sí Tocalo, sí, Jalan Venga, vamos Vamos, vamos Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Vamos aquí Venga, venga, venga Vamos Lo metimos a Jalan en medio Lo metimos a Jalan en medio Ahí está Ahí está Ahí está Jalan en medio Poniendo las posiciones Delantero En jugador ofensivo Dos Jalan Para que remate en medio de la portería Ahí está más que claro Bien, bien Esto hay que practicarlo más Tanto para Para hacer goles Tanto para defenderlos Porque así Así me meten muchos goles Venga, vamos aquí Cubo Cubito Te vi Foden Te vi Foden Te vi Foden Pásalo Foden K3 Y no me sacó el portero Pensé que no le voy a sacar Bien Ahí está Bien ahí Uy, viejito bien Rubén Rubén Díaz Cubito Tren Tren para Cubo Foden Uy, está Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Creo que lo que decepciona más Es el hecho de Ah, qué buena Cubo Qué buena Habrá que hacerlo mejor La próxima vez Y ya le había hecho Ah, ya había pasado Qué hacer esa además Qué buen sombrerito Se me aventó mi Cubo Está bien, lo que arriba Es como si estuvieran dormidos Caray Pase, échate sepas He cambiado A Arnold Qué buena jugada Lo sacó del hoyo Subito Ya merece su gol Ya merece su gol Mi compi Mi camarada Chito Vamos acá abajo Dos minutos Dos minutos Dos minutos Viene para atrás Tres que ya Sale, listo No No Esa era para Hadani Se lo terminó dando A Foden Venga Estamos ahí Estamos juntos Bien ahí Hemos ganado nuestras moneditas Nuestras moneditas Nuestras 50 moneditas My Club Pues bueno Ahí están las valoraciones El androide El androide Pues bueno Es una bestia Tanto de recambio Tanto de inicio Como lo ven Foden Muy bien Creador de jugadas Y ahorita que están Ay que viene ahí Ese Arnold Pues ya me estaba tardando En comprarlo Si iba a comprar Pero la verdad Vale la pena La gente que me pregunta Mucho vale la pena Arnold Si porque es especialista En centros Aunque sea lateral Derecho Muchos dicen que no Se le activa El estilo de juego Pero pues bueno Teniendo el estilo de juego Y que se suma Al ataque por la banda Para los centritos Y luego al androide Pues ya saben Gapco es especialista En centros También Y bueno Rubencito Díaz No tuvo chamba Pues bueno Vamos a despedir Este video Y pues bueno Muchachos Pues hasta aquí El review del día de hoy Esta formación Me está ayudando Mucho ahorita En lo que es este En el rank De la International Cup Es con la que estoy jugando Y pues bueno Llevo a tener Alguna variación Dentro del Terreno de juegos Dependiendo como vaya El partido Pues pues La ventaja es que puedes ir Modificando tu formación Y pues bueno Yo creo que aquí Si te salió Hadam Si te salió Este Foden Rubén Díaz Yo creo que tienes asegurada Con el delantero Goles seguros Con el creador de juego Segundo delantero Igual goles Tanto asistencias Y con el defensa Pues bastante seguridad En los balones Aéreos Y también el mano a mano Y ahora si muchachos Pues me voy despidiendo Muchas gracias Ya saben Se les agradece Su humilde like Igual a la gente Que no está suscrita Le invito a suscribirse Si es que aún no lo has hecho Y pues bueno Déjame aquí en la parte de abajo Que te pareció este review Y que jugadores te salieron A ti del Manchester City Me voy despidiendo Que tengas buen día Y nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!